Amigos, mi nombre es Andrés Reyes, candidato número 5 al Ministerio de Emisora 2016. De acá vamos de vuelta a la gira de Melos, directo hacia el bloque de armas. Espero que a todos los periodistas me encanta nuestro desenvolvimiento. Les voy a descargar con la ayuda de Dios y nos irá perfectamente bien.